En un trágico accidente de tránsito perdió la vida Omar de Jesús, maestro de Mendoza, exdiputado del departamento de La Guajira, quien se desplazaba en un automóvil cuando al parecer salió de la calzada y cayó a un alcantarillado muriendo casi instantáneamente. Este hecho se registró la noche del pasado sábado 8 de junio en la vía San Roque, zona rural de Bosconia. Hay luto en La Guajira. La madrugada del domingo falleció en un trágico accidente de tránsito el dirigente político, oriundo de San Juan del Cesar, Omar de Jesús Maestre Mendoza, en la vía San Roque a la altura del municipio de Bosconia. De acuerdo a información aportada por las autoridades de tránsito, Maestre Mendoza se trasladaba en un vehículo de uso particular junto a dos personas más, quienes sufrieron leves heridas. La víctima regresaba a la ciudad de Valledupar, donde estaba residenciado, y por causas que son investigadas por las unidades de tránsito, el vehículo se salió de la calzada en una semicurva y cayó a un alcantarillado en la parte baja del costado de la carretera. Maestre Mendoza, quien conducía el vehículo, presentó trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos múltiples que le causaron la muerte de manera inmediata. Sobre las causas de este siniestro vial, las autoridades presumen que por exceso de velocidad el conductor perdió el control y salió de la calzada sin poder maniobrar y evitar la tragedia. Sobre la víctima fatal se conoció que fue dirigente político y social, también diputado del departamento de La Guajira, concejal y candidato a la alcaldía de en el municipio de San Juan del Cesar. Entre otras actividades, se destacó por su colaboración en el Festival de la Junta y otros eventos culturales que desempeñaba por su don de servicio hacia las comunidades.